Podemos ver, hermanos, aún en este texto, que hubo muchos que eran muy insensibles al dolor de otros. Hoy en día, vemos muchas personas insensibles que no se están preocupando por la necesidad de su prójimo, de ese familiar, de ese vecino. Porque si ellos fueron sanos, ¿por qué ellos no se dieron la vuelta? A ver si ese día, cuando se dieron la vuelta, había un movimiento de las aguas, y ellos agarraban a alguien y lo metían. ¿Alaba si puede? Gloria. No, esa gente pensaron en su necesidad. Usted sabe la lágrima que dieron mucha gente de la que estaban ahí esperando el movimiento. Usted sabe los años, la lluvia que caía, el sol, el hambre, que pasaba esta gente esperando el movimiento de ese estanque, esperando que el ángel descienda, esperando el movimiento de las aguas. Ahí estaba la gente esperando. Quizás muchos de ellos, hasta el sueño se les iba. Porque ellos no sabían a qué hora podía el agua ser agitada. Ellos no sabían cuándo podía llegar el movimiento. Ellos no sabían cuándo podía llegar el día de su milagro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El texto dice que el hombre tenía 38 años. Gloria a Dios. ¿Usted cree que este hombre de Dios, llamado Juan, puso por casualidad el tiempo que tenía este lisiado? Lo que está en la Biblia, en el libro sagrado, no está por casualidad. No está por casualidad. Está con un propósito. Usted lo va a entender esta noche. Usted va a entender por qué el texto dice que tenía 38 años. ¿Por qué Jesús no fue adonde otra persona? ¿O era que este hombre era el que tenía más tiempo que la gente que estaba ahí? ¿Qué había en el corazón de este hombre que movió al Padre para que su hijo vaya exclusivamente adonde ese hombre? Gloria. ¿Qué movió a Dios que de tantas personas, querido hermano que está aquí? ¿Qué movió a Dios que movió al Padre que te escogió a ti entre tanta gente que hay en este mundo? ¿Qué movió a Dios que lo movió su gracia, que lo movió su amor, que lo movió su misericordia, para que tú hoy estés en este camino, tanto alegró y a uno que se llama Dios? Gloria a Dios. Amigos, que movió a Dios que en estos días está esta actividad aquí y hay una palabra que te está tocando. Este mensaje está llegando a tu corazón, está llegando a tu vida. Esto se llama gracia, esto se llama el amor de Dios, esto se llama misericordia. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí para que tu alma sea salva. Gloria a Dios.